tuforodebolsa.com línea de producción naranja damas y caballeros muy buenos días y bienvenidos a tu foro de bolsa los que estéis por aquí nos estáis viendo por internet, por youtube y todas esas cosas que es nuestro canal gratuito de formación en bolsa ¿por qué lo hacemos así? porque creemos que la formación tiene que estar al alcance de todos los bolsillos y esto lo estáis viendo gratis porque gratis es al alcance de todos los bolsillos la filosofía Paco o de Paco y mía es que la formación financiera debería de estar como hemos dicho al alcance de todos los bolsillos y por eso la estamos dando en abierto, no tiene mucha historia nuestro problema es en el foro porque tenemos un foro de bolsa que ese sí es de pago que solamente es 15 euros al mes si queréis poderos suscribiros los que están suscritos nos ayudan a esto, a generar contenido para vosotros y no solo eso sino que también pues podéis entender que tienen algunas preferencias como lo que es el core del foro que es las tres C's que llamamos nosotros que es consultar comentar y compartir todo lo relacionado con la bolsa y con la inversión y detectar dichoso de paso oportunidades de inversión en el vídeo de hoy o mejor dicho en la lección de hoy Paco nos va a hablar de lo que son soportes y resistencias nosotros en el foro lo que hacemos es subir una lección semanal y vamos mezclando entre gratuito y premio ¿de acuerdo? pues vamos a ver ahora Paco como hace nuestro análisis de lo que son evidentemente soportes y resistencias que es de lo que va esta lección Paco muy buenos días ¿estamos por ahí? por aquí estamos Paco Pepe venga pues tírale porque creo que vas a explicar lo que son soportes y resistencias y no solamente las que son de nuestras o como se explica sino también las que nos facilita el foro real time que dicho sea de paso los que estáis suscritos tenéis un 50% de descuento lo he dicho antes pero bueno lo repito no me enrollo más tírale Paco primeramente decir que mi Reme anda por ahí con una ardilla en el pino y la oiréis de fondo al final como es nuestra mascota perdonad pero no la puedo hacer callar no no y nos apoya ella nos ayuda a seguir creando contenido de hecho fue nuestro primer suscriptor ya tenemos como hemos dicho a Reme, a mi hijo, a tu nieto y dos o tres exactamente y aquí vamos haciendo patria bien vamos a repasar porque mucha gente lo sabrá pero repasarlo nunca viene de más los conceptos de soportes y resistencias aquí vemos vamos a hacer los tramos que tenemos aquí en la pantalla aquí vemos el precio que empieza a subir llega a un punto determinado que es esta altura de aquí y aquí cambia no puede superar esta zona y cambia cambia de alcista que venía subiendo cambia al lateral al principio bajista posterior después lateral no puede pasar de este punto de aquí y y retomo a través de la senda alcista superando este punto de aquí es decir supera la resistencia bien el punto al principio donde vemos que el precio se para y cambia de dirección a esto le llamamos resistencia y el punto donde se para y cambia primero lateraliza y posteriormente cambia de dirección al revés es decir por la parte de abajo al revés es decir por la parte de abajo le llamamos soporte a esto le llamamos una rotura de resistencia precio ha pasado por encima del punto donde se paró anteriormente y rompe la resistencia sigue subiendo el precio y aquí otra vez se para luego aquí volvemos a tener otra resistencia ¿por qué? porque cambia el sesgo la dirección y se pone bajista ¿dónde viene a pararse? justamente en esta resistencia anterior que ahora ejerce de soporte estamos aquí en esta zona aquí tenemos la zona perdón esto lo he pintado mal pero lo arreglamos rápido de soporte ¿sobre dónde? sobre la resistencia anterior llega además el precio llega aquí a esta zona cambia el sesgo se pone alcista ¿y qué hace? rompe la resistencia anterior lateraliza y sigue hacia arriba aquí se para luego aquí tenemos otra resistencia vamos a ver porque ha cambiado el sesgo y ha vuelto a romperla ya tenemos claro creo yo y definido que son los soportes y las resistencias el precio lleva un camino se para cambia en dirección contraria o lateraliza como es el caso no supera un determinado precio ese precio se le llama resistencia se viene hacia abajo cambia el sesgo bajista aquí lateraliza y hay un punto donde no pasa a la baja a ese le llamamos soporte y después están las roturas de resistencia cuando pasa el precio donde se había parado y aquí todavía no hay ninguna rotura de soporte porque la tendencia es una tendencia alcista ¿por qué? porque los mínimos cada vez son más altos y los máximos cada vez son más altos por lo tanto seguimos dentro de una tendencia alcista Paco, podemos asimilar o hacer un símil de lo que son soportes y resistencias como obstáculos que encuentra el precio y que luego esos obstáculos puede ser que los rompa o que reboten los mismos es decir sí, sí, te entiendo vale, pues el símil puede servir si lo rompe es porque ha pasado el obstáculo y si hace tipo frontón es porque retrocede pero son obstáculos que encuentra el precio porque el precio tiene memoria en función del histórico ¿es posible o no Paco? ¿lo he entendido bien o no? es posible es muy posible Paco Pepe es realmente así vale es decir fíjate que este precio se dio aquí pues el 10 de diciembre de 2020 y estos precios han recordado este precio de aquí pues en fecha 25 o 29 de enero es decir un mes después el precio pasa por aquí se acuerda que aquí le costó subir pues ahora aquí le costará bajar vale el precio tiene memoria es decir con lo que tú bien dices obstáculos ¿eh? se encuentra con un obstáculo rebota y se va hacia arriba y aquí rompe pero le cuesta ¿ves? que está aquí pues 5 o 6 días recordando y aquí no pasé y al final ¡tum! revienta y tira hacia arriba el precio vale o sea que son como tú bien dices obstáculos en el camino del precio y como bien dices muy bien también el precio tiene memoria bien vamos a o vas a poner Paco la herramienta automática que da ProRealTime o no crees oportuno ponerla yo creo que sí porque sobre todo al principio la gente le cuesta un poquito ver donde hay una resistencia ver donde hay un soporte y la herramienta automática de ProRealTime vamos a ver no es precisa no es exacta porque son métodos cuantitativos por ejemplo aquí pues sacaría una media de todos los mínimos de aquí para establecer un soporte entonces fíjate que sencillo es le damos aquí a esta herramienta y nos pintan las resistencias y los soportes como verás no ha clavado ni una con nosotros no ha clavado ni una con nosotros a mí me gusta más el hacerlo vamos a ver el hacerlo de visión de hecho no entiendo nada de lo que ha puesto ni por qué la ha puesto aquí ha puesto una pues no sé por qué la verdad aquí sí aquí sí aquí la acertó aquí también la acertó y aquí los soportes pues realmente este es soporte de este tramo de aquí pero el soporte real está aquí abajo está claro lo que pasa es que aquí fíjate te pone a la derecha te pone semanal sí claro semanal y semanal con lo cual claro en diario no te lo refleja y mensual en diario te refleja este soporte de aquí y este soporte de aquí pero que este soporte de aquí es mensual eso te iba a decir que son mensuales claro entonces nosotros estamos viendo en diario y estos soportes son semanales si pasamos al gráfico semanal de una semana vemos que bien esta está bien pintada saca la media es decir saca la media de estos precios saca la media de estos precios y te pinta la rayita ¿vale? después aquí tenemos sí claro como el precio está por aquí todo lo que esté por debajo son soportes aquí te ha pintado una resistencia y realmente es una resistencia aquí está aquí no pudo pasar aquí pasó pero se ha venido para abajo por lo tanto esta zona de aquí es una zona de resistencia importante en la parte en la parte alta y ahora ¿dónde saca el soporte? en vez de sacarlo aquí abajo hace una media de todos los precios de aquí y te pone esta línea pero claro ¿de dónde viene? esta línea viene porque aquí tiene un soporte importante en semanal aquí en fecha en fecha enero de 2019 aquí paró el precio también por lo tanto también el soporte y aquí hay una serie de resistencias que actualmente harán de soporte por lo tanto está bastante bien pintado vale digamos que nosotros en el curso que tenemos de largo plazo lo que hacemos es pasar de time frame semanal que es con el que trabajamos y confirmar rotura de soportes y resistencia en time frame no sé si lo estoy diciendo así en time frame diarios pero bueno no viene a cuento es decir como estamos trabajando en el foro cuando pasamos de un time frame a otro para confirmar que los soportes o las resistencias son más fuertes los que formáis parte del foro lo tenemos claro y bueno si alguien está viendo este vídeo que no está suscrito pues por 15 euros un mes tiene la culpa Paco ¿tienes algo más que aportar con el tema de soportes y resistencias o ya podemos pasar a la siguiente lección? me gustaría configurar estos soportes y estas resistencias de pro real time venga porque la gente lógicamente va a decir ¿y esto cómo se come? venga pues mira aquí tenemos dos flechitas arriba aquí tenemos para cerrar para minimizar para hacerlo más pequeñito le damos a las dos flechitas estas de aquí de la derecha arriba y nos sale una llave inglesa y bajo como si fuera un teclado de ordenador le damos al teclado de ordenador y aquí vamos dentro de esta lista que tenemos aquí a pro real tren aquí en esta zona de aquí veréis pro real tren le damos ahí y aquí nos pone niveles horizontales mostrar en la vista en que se trazó la línea para que os diga si es un soporte semanal si es un soporte mensual o por si el contrario es diario y ahora si queréis paráis el vídeo y tomáis nota de cómo poner y qué colores qué anchura para ponerle a cada uno de los soportes soporte principal en rojo todo lo que sean soportes van rojo todo lo que sea resistencias van azul los principales van en una anchura más grande los intermedios una más pequeñita y los secundarios una más pequeñita y los punteados este van fijo este un punteado grande y este un punteado pequeñito y estas son las líneas horizontales del pro real tren y ahora sí Paco Pepe con eso pondría estas líneas que vemos aquí pues lo dicho nos vemos si te parece en la siguiente la siguiente elección ¿vale Paco? sí en la siguiente elección volvemos a poner todos los indicadores de precio media de 200 la jul de 30 panabólicos y vamos poniendo y quitando lo que son los soportes y resistencias pues lo dicho nos vemos ahora hasta ahora Paco hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!